Trabajar con la Universidad Tecnológica Nacional y con su sede acá regional en Paraná implica darle continuidad a un trabajo que ya se viene desarrollando mediando pasantías acordes a las nuevas normas, mediando además un asesoramiento específico en problemas que la ciudad tiene en materia de su red vial o de problemas de servicio de agua o de las características del suelo propio y cómo resolver esas cuestiones que hacen al confort, que hacen a una ciudad mejor diseñada y con un cuidado de la red vial como corresponde, del mismo modo que en materia de tránsito la UTN oportunamente hizo un aporte importantísimo, un trabajo, un estudio a la ciudad que fue desconsiderado, en ese momento se entendió que había que contratar en el extranjero y nosotros creemos que acá está la universidad, que hay una fuerte decisión del gobierno nacional y de nuestro gobierno provincial de trabajar con la universidad pública y en particular esta facultad que forma ingenieros que van a trabajar en nuestra zona, en nuestra región, nosotros queremos ir de la mano de eso, así que contenta que podamos concretarlo hoy, además de reconocer lógicamente que es un trabajo que ya venimos desarrollando. Precisamente son asesoramientos en distintas temáticas relacionadas con la ingeniería. En realidad el primero de los convenios tiene que ver con la etapa de proyecto para aquellos sectores de la trama vial que presentan un grado de deterioro producto de alguna falla estructural. Por otro lado, el segundo de los convenios tiene que ver con el control de calidad de los procedimientos de producción de asfalto desde el inicio de la recepción del material hasta la colocación en la trama vial. Y el último tiene que ver con la selección y clasificación del material que se compra un asesoramiento que hoy necesitamos para ser específico y eso lo vamos a revertir con una mirada técnica de la mano de la universidad tecnológica.